Los alcaldes de Monclova y Frontera se manifestaron en contra de la imposición de los seis consejeros del Estado en el Consejo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamientos. El presidente municipal Mario Dávila Delgado señaló que no se permitirá que se tomen decisiones de gravedad y que respeta la decisión de su homólogo de la ciudad de Riel, quien se paró y se retiró de la junta esta mañana. Yo considero que no es correcto porque somos un sistema intermunicipal. Nosotros tenemos el derecho a tomar las decisiones sin injerencia de otra entidad de gobierno y haremos lo conducente en las instancias correspondientes jurídicas. Porque hay un decreto del Estado modificado, ya está publicado en el Diario Oficial del Estado y le da validez. Sin embargo, tenemos un tiempo para poderlo revocar y vamos a intentar esa revocación desde el punto de vista jurídico. Tenemos 30 días para ello y lo vamos a hacer, sin duda. No, no nos hemos tardado, tenemos el tiempo suficiente. O sea, no va a ser rápido el tema jurídico, va a ser un tema que va a tardar. Sin embargo, el Congreso lo podía decidir y lo podía publicar cuando así se decidiera y así se hizo de una manera muy rápida. Entonces, eso a nosotros nos permite que a partir de que se publica podamos establecer la defensa jurídica. No que estemos dándole validez, no estamos de acuerdo. Eso debe quedar claro. Sin embargo, hay tiempos y hay formas y ustedes saben que siempre he sido respetuoso, siempre he hecho lo conducente y a veces los resultados no son tan rápidos. Y el mejor ejemplo es el tema de la deuda pública de Coahuila. A veces los resultados se ven hasta 15 o 20 años. En este caso, espero que no sea tanto y que lo podamos hacer. Y lo vamos a hacer. Dejé mi postura clara, hice mi comentario y así se ha dado. Yo pienso que es una injerencia, situación que no se debe de dar, que se debe de respetar la autonomía municipal de Moncloa y de Frontera, como ha sido durante los años que tiene este decreto, desde 1993. Y ve bien usted que hagan un berriche así como que le hizo piña. Cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera. Y yo respeto las acciones del alcalde. Si él decide hacer eso, mi respeto es para él. Mira, lo más importante para los ciudadanos es que tengan agua en su casa. Eso es lo más importante. Y eso es lo que queremos. No se han tomado decisiones de gravedad. No vamos a permitir que se tomen decisiones de gravedad.